¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Soy Cristian. ¿Cuál sería el mejor momento entre la mañana y la noche para lavar el cabello? El mejor momento es la noche. Por lo menos debes lavar tu cabello antes de acostarte. Además, no es bueno salir afuera con el cabello mojado. Cuando los pelos están mojados, comenzarán a absorber mucho más rayos ultravioletas. E incluso hasta los polvos y suciedades en el aire. Y esto causará más secreción en el cuero cabelludo. Y cebos y estos tapan los poros en el cuero cabelludo. Y todo esto causará la debilitación de los pelos y hasta la calvicie. Por esta razón te digo que es necesario salir con el cabello seco y lavar tu cabello antes de dormir y secarlo bien. En este video hoy les compartiré sobre malas costumbres que pueden causar la debilitación de cabello y la calvicie. Y la manera correcta del lavado del cabello. Número 1. Lavar el cabello con agua caliente. La temperatura ideal para lavar el cabello es entre 39 a 41 grados. Chequea la temperatura del agua antes de lavar tu cabello con la mano. Si sientes que no está caliente ni fría, o sea el agua está tibio, puedes usarlo para el cabello. La razón por la que no te recomiendo lavar el cabello con el agua caliente es por la sustancia principal que compone los pelos. Nuestros pelos son de proteína y la proteína se endurece cuando se expone a una temperatura elevada. Y esto causa el daño en los pelos. Número 2. Uso excesivo de champú. ¿Cuánta cantidad de champú usas para lavar el cabello? Según los expertos, el uso de gran cantidad de champú no garantiza mantener el cabello sano ni ayuda a tener pelos sanos. La mejor manera es usar cantidad adecuada. Solo pon poca cantidad de champú y trata de hacer más espuma. Es la clave. Si tienes el pelo corto, es suficiente solo usar una cantidad de una moneda. Y en el caso de personas que tienen pelo largo, puede usar doble. Número 3. Nunca rasques tu cuero cabelludo mientras lavas el cabello. Mucha gente lo hace, ¿no? Y mucha gente piensa que esto ayuda a eliminar las suciedades y siente algo más fresco. Pero estás totalmente equivocado. Esto no ayuda nada para la eliminación de suciedades, sino esto puede dañar tu cuero cabelludo y causa granos por las bacterias en las uñas. ¿Alguna vez has visto esta planta en tu barrio o cerca de tu casa? Entonces, ¿sabías que es un material principal para producir las cápsulas contra la hiperplasia prostática vinigna y la caída de cabello? El sofalmeto o palma enana americana es un árbol nativo de la zona norte de México y el sudoeste de Estados Unidos. Mide hasta 3 metros de altura con hojas de 1 metro y medio de longitud. Además, se conoce por su fruto que cuando está maduro es utilizado con fines medicinales. En general, se cree que esos suplementos derivados coadyuvan al alivio de los síntomas de hiperplasia prostática vinigna, o sea HPV, y contra la calvicie de patrón masculino. De igual manera, parece prevenir complicaciones durante una cirugía de próstata. En la actualidad, está disponible en forma de frutos secos, cápsulas, extractos líquidos, entre otras presentaciones. Además de esta información, lo interesante es que este árbol es conocido como un símbolo de vigor en Corea del Sur por una empresa fabricante de medicinales de hiperplasia prostática vinigna. Entonces, desde ahora vamos a ver para qué se recomienda. Durante siglos, los nativos americanos han usado el sopalmetto para alimentarse y calmar síntomas como la tos, el dolor de garganta y la congestión del resfriado común. Además de esto, aunque la evidencia científica es escasa, resulta prometedora. Se sugiere que el extracto derivado de las vallas de sopalmetto puede inhibir la enzima 5-alfa reductosa, conocida por convertir la testosterona en DHT, una molécula que propicia la caída de cabello y el agrandamiento de la próstata. Según un estudio realizado en Estados Unidos, encuentro que el 50% de los hombres que aplicaron este extracto de forma atópica aumentaron su recuento de cabello en casi un 12% luego de unos pocos meses de tratamiento. Y referente al uso para hiperplasia prostática vinigna, también hubo unas investigaciones que se puede probar su capacidad. De acuerdo con una investigación realizada en 2019, el sopalmetto tiene potencial como tratamiento complementario para la hiperplasia prostática vinigna. De forma similar, un estudio en 82 pacientes reveló que aquellos que tomaron una cápsula de 320 miligramos de extracto de este árbol redujeron los síntomas de la enfermedad de forma significativa. Por ello, se cree que a futuro podría ser el punto de partida de nuevos tratamientos. Además, existe evidencia científica que expone que este remedio puede mejorar los síntomas urológicos y el flujo de urina afectado por la hiperplasia prostática vinigna. El 28% de los hombres redujo los síntomas y el 24% aumentó el flujo máximo de urina y el 43% el flujo general. Aunque se considera seguro en la mayoría de adultos sanos, no se recomienda su iniesta en niños embarazadas y lactantes. El sopalmetto puede provocar efectos adversos como dolores leves de cabeza y el estómago. No obstante, estos últimos se pueden evitar siempre que se tome el extracto acompañado de alimentos. Es conveniente hablar con el médico en caso de tomar esos suplementos. Hay que considerar que sus compuestos pueden causar sangrado excesivo o interacciones con medicamentos como los anticoagulantes. Amigos, como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido. Por favor, suscríbanse al canal y pulsen el botón de me gusta. Nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego.